Mi nombre es Federico Barceló, me dedico más que nada, estoy en un rol de sysadmin, administro servidores, tengo varios clientes a mi cargo, más que nada hago el mantenimiento preventivo, realizo instalaciones nuevas de productos nuevos, de nuevos productos, digamos. La carrera me ayudó bastante, yo no tenía nada de conocimiento a nivel de informática, a medida que fui estudiando ya me pude insertar en el mercado laboral, eso la verdad me ayudó bastante hoy en día y pude seguir progresando en las posiciones en las cuales estaba desempeñando. Me pareció que estaba muy bueno porque hay varias tecnologías que no se dan en el plan anterior, más que nada el tema de administración en entornos de nube y hoy en día es a lo que se está atendiendo a lo que se denomina DevOps y lo que se denomina hosting en nube. En mi caso yo aprendí por mi cuenta y hoy en día es en lo que estoy trabajando, digamos. Me parece excelente que se esté implementando esto como una nueva metodología viniendo a la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.